Vecino de Mercado del Huayco y Cancha del Bois está pidiendo más presencia de policías y autoridades para poner orden en esta zona de Tarapoto. Presencia de camiones de alto tonelaje, jumones y choros en horas de la noche, así como el abandono de la Cancha del Bois, hacen del lugar una zona de nadie. Así lo manifestó César Herrera, vecino del Mercado Huayco y Cancha del Bois. Este sector de la población, en este sector hay bastante preocupación por cuanto la presencia municipal, incluso policial, realmente verían por su ausencia. Aquí tenemos problemas diversos, por ejemplo, pueden notar ustedes presencia de camiones, en este instante un solo camión, pero en el transcurso de las horas del día hay muchos más camiones. Eso está prohibido, hay una ordenanza municipal que prohíbe claramente la circulación y el estacionamiento de vehículos pesados, pero eso no se cumple. Aquí la Policía Nacional viene y no interviene. El serenado pasa, los saludan y se van, si es que pasan, porque aquí realmente como estás viendo no se ve presencia. ¿Puede haber accidentes también, no? Ha habido muchos accidentes, ha habido muchos accidentes en este sector de la cuadra 6 de Miraflores y la entrada a Pasaje Nuevo Paraíso. Pasaje Nuevo Paraíso es un pasaje de sentido del mercado hacia el campo del Bois, pero mucha gente lo hace a la inversa, es decir, en sentido contrario. Los que salen están expuestos a chocarse con otros que ingresan. Yo he sido una de las víctimas, yo he sido una de las víctimas. O sea, acá me han operado en la pierna, me operaron en la pierna. Yo estuve con muletos como dos o tres meses, que pocos saben eso, ¿no? También tenemos presencia de comerciantes en las veredas. Eso está prohibido. Las veredas son espacios públicos para los peatones. Las pistas son espacios públicos para el tránsito vehicular. En la cuadra 5, 6, 5 de ahí de Guayaga, vas a ver, en la pista están establecidos los ambulantes. Les consulté, ¿con orden de quién? Con orden del señor alcalde, eso es lo que me dijeron. Y están incluso lotizados, como se lotizó el Girón Hilo. Eso pues va en contra de las normas, en contra de la ordenanza. Pero también tenemos otro problema, un problema grave. He conversado con la policía, personalmente me he ido a hablar, a exponer el problema. ¿Cuál es? Que en el día, en estos instantes no lo hay, pero en el día se estacionan acá varios motocars. A descansar algunos, correcto. Pero otros, a hacerse los pases de quites. De quites. Denuncia grave, ¿eh? Los vecinos lo vemos, conocemos. Pero la policía, no sé, ¿dónde está su servicio de inteligencia? Esos son horas de la noche. No, no, es en el día. Y en la noche, en la noche, aprovechando la oscuridad del campo, se convierte en una guarida de fumones. ¿No? Y los fumones, pues, por la necesidad que tienen de obtener un dinero, comienzan a robar carteritas, comienzan a meterse en las casas. Y aquí, en este pasaje, tenemos dos víctimas de los fumones. Y hemos solicitado la presencia de la Policía Nacional, pero no nos hacen caso. ¿Qué le pediría al alcalde? Al alcalde que tenga mayor presencia en este sector, pues, ¿no? No, siquiera con sus funcionarios. Policía municipal, tenemos un policía municipal para el mercado. Es increíble. Este mercado, antes que sea lo que es ahora, había tres o cuatro policías municipales, ¿no? Pero ahora tenemos uno solo, y no se abastece. Y el único policía municipal, que me disculpe, no voy a decir nombres, paran paseándose, dándose la vuelta, y no ven, por ejemplo, los carteles que vemos allá. Carteles en las veredas obstruyendo el tránsito peatonal. Motos en las veredas obstruyendo el tránsito peatonal. Es decir, aquí reina el desorden, el caos, y eso gracias a la inacción de la autoridad municipal. No tenemos presencia de la autoridad, ni municipal, ni policial. No tenemos presencia de la autoridad municipal.